Música Desde la puesta del Porto Suez Mirando abajo ¿Qué me decían? Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Un cuadrito feliz Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Hay un brochito sombrero de higiene Y va a estar a dormir Cuando baja el sol Y va a estar a dormir 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 Que vuelvo a estar a dormir Música Una.